¿Qué quieren las mujeres reales? Con vida, trabajo, crédito, crédito y tierra. Queremos a una costa libre de pobreza. Venimos para expresar a toda la nación y al poder político que en nuestras comunidades y barrios hay hambre, que el dinero ya no nos da para comprar los frijoles y el maíz, para las tortillas que han sido nuestras comidas. Las fuentes de agua no se están secando. Hay lugares donde animales y personas tomamos agua del mismo lugar, casi siempre contaminada y que hay que traerla de grandes distancias. Comida y trabajo, queremos la paz. Hemos venido a Managua, a la capital, porque sentimos que las autoridades en nuestros territorios no deciden nada. Ya no hay en realidad una autonomía municipal. Y nos han dicho cuando acudimos que la tome de decisiones está aquí en Managua. Hemos venido porque ya no se aguanta el clamor de las mujeres en las comunidades diciendo que no hay que comer. Estamos demandando programas y proyectos de cosecha de agua. Estamos pidiendo que el territorio de Nueva Segovia ya no sea concedido, porque sabemos que hay un montón de concesiones mineras de casi todo el territorio de la Segovia y eso va a terminar de acabar con nuestros recursos naturales. Estamos pidiendo medicamentos. Ustedes saben que con todo este problema del dengue y de la chikungunya y todo eso, la gente dice, lo dramático es que no tenemos para comprar medicamentos, vamos a los puestos de salud y no hay. Queremos fuentes de trabajo, trabajo digno para las mujeres, porque nuestros hijos se están yendo a otros países, porque fuentes de empleos no hay, solo de sus partidos se están dando los empleos. Donde nosotros vivimos no hay comida. Ahorita por lo menos sacaron un comunicado que habíamos salido de la pobreza, nunca hemos salido de la pobreza, más pobres nos estamos haciendo. ¿Qué queremos hacer esta mañana? Comisión, comida, trabajo y paz.